No me digan que el potencial físico de nuestros reyes no es alucinante. ¿Cómo se podía batallear, luchar en batalla, con semejante número de heridas y roturas por los diferentes huesos de su cuerpo? Si nos fijamos en la tibia de Sancho Ramírez, vemos que tiene un corte. Nos dicen que puede ser un arma, pero ¿qué tipo de arma? Preguntemos a nuestros expertos. David, Darío, os he traído digitalizada la tibia con parte del perone de Sancho Ramírez porque me interesa que me comentéis las dos fracturas que tiene, si podemos saber qué tipo de arma ha causado todas estas heridas, si fue un momento bélico o lo que podamos ver de ellas. Así que yo lo voy manejando y lo que me digáis lo vamos viendo. Vale, es algo complejo de discernir. Lo que estamos viendo en pantalla es una tibia izquierda, ¿vale? Siendo esta la parte más próxima a la rodilla y esta sería el tobillo. Sí. Y como bien dices, hay una fractura consolidada de tibia y perone que se ha fusionado aquí, ¿vale? Esto se ve que hubo un trayecto de fractura desde superior, desde más cerca de la rodilla hasta inferior, ¿vale? Que posteriormente se fusionó haciendo esto que se llama callo de fractura. Que estaríamos en la parte delantera. Sí. O sea, vendría de frente a nosotros. ¿Y golpe te refieres? ¿El golpe? ¿O por detrás? Sí, no, pero la fractura, el trazo de fractura va en esta dirección. El golpe está hecho, bajo mi punto de vista, con un filo de espada seguramente, porque utilizar un filo como un hacha implicaría que la herida habría sido mucho mayor y probablemente hubiera perdido completamente la pierna y no la perdió. Cuando eres diestro y estás empuñando el arma con la mano derecha y tú llevas un escudo, normalmente adelantas la pierna izquierda, ¿vale? Cuando te vas a proteger, normalmente pivota sobre tu pierna y es posible que al contrario le expongas la parte externa de tu pierna, que es muy susceptible a cortes descendentes cuando vas con espada y escudo. Desde un punto de vista de la biomecánica, ¿cómo pudo haber sido el golpe? Lo que ha comentado antes David, me parece interesante. Esto es un escudo, es la reconstrucción de un escudo de esa misma época. Reconstruye lo que son pesos, medidas, tal como se hacía. También los agarres, este en concreto está hecho para llevarlo a caballo, que es para que, por lo general, los reyes lo llevaban a caballo. Y, como bien ha explicado David, realmente el escudo de cometa o de lágrima está hecho para proteger una parte muy importante del cuerpo. Estamos hablando fundamentalmente de que la pieza o el pico de la cometa lo que hace es proteger hasta la parte baja. Esto también sucede a caballo. El golpe, a mí me parece interesante, sobre todo discernir, si fue a pie o a caballo. Es muy complicado que ninguno de los dos golpes fuera a caballo por las características que tiene. Primero de todo porque para que entre de manera que entra, los pies del caballero están en contacto con lo que es la piel del animal. De manera que es complicado porque buena parte de lo que es la pierna está protegida por lo que es el contacto con el animal. Lo que tú comentabas antes, efectivamente, cuando nosotros adelantamos el pisciero, teniendo en cuenta que el rey fuera diestro, de esta manera sí que es que al pivotar podemos dejar alguna de la parte expuesta para poder recibir un golpe por un lateral. En este caso, ahora bien, la pregunta es ¿qué hacía el rey combatiendo desmontado? ¿Los reyes combatían montados? Los reyes combatían montados, claro, porque eran la cúspide de la caballería. O sea, tenía que ir siempre en cabeza. A no ser generalmente, a no ser siempre y cuando estuviera en condiciones, porque después de esta primera herida, en los años después, es imposible que Sancho Ramírez pudiera, no sé si montar a caballo, por lo menos encabezar una carga de caballería o lo que sería una algarada, en fin, movimiento, estratégico. Lo que está claro, bajo mi punto de vista, es que esto fue a pie. Y cuando los reyes combatían a pie, si no era por algo sobrevenido, era en los asedios. También me parece interesante, hablando de eso, que hablemos un poco de qué tipo de arma, ya hemos hablado un poco de las espadas, esta hemos traído una espada, esta es una espada funcional, es una espada estafilada, es una reconstrucción exacta, es una espada muy característica de la época, es una espada todavía de transición, transición porque sucede algo en este momento muy importante. Cuando aparece la caballería en el campo de batalla, las espadas cambian completamente. La espada de filo pesado, que era para combatir a pie, que de alguna manera permitía golpear y luego parar con el escudo, esa espada evoluciona, porque esa espada no es funcional a caballo. Entonces aparecen las espadas de caballería. Es una espada de caballería porque con esto combatir a pie prácticamente es no inútil, pero inane. Esto es efectivo, eficaz, cuando se combate a caballo, porque tiene el peso básicamente orientado hacia el puño, porque en ese momento aparecen las espadas que se pueden manejar incluso con lo que es la muñeca y el codo. Una espada que permita, cuando yo monto a caballo y tengo mi anverso protegido por el escudo, esta necesito un arma volátil para poder protegerme, para poder golpear, etc. Cuando yo voy a galope atendido entre 7 y 10 metros por segundo y entonces sí golpeo desde arriba, esta espada multiplica por 10 la inercia. Entonces sí es efectiva cuando se monta a caballo. Entonces una espada de esta es la que pudo perfectamente causar heridas que luego han soldado y que han permitido seguir con la pierna de aquellas maneras, pero han permitido seguir con la pierna a Sancho Ramírez. David, también tenemos otra herida. Sí, en la parte posterior. Vamos a buscarla. Aquí, ¿verdad? Sí. Ahí se puede más o menos apreciar una indentación. Bueno, ahí está girando. También se ve aquí, pero sobre todo en esta, ahí tal y como lo está rotando, se ve una indentación. Pero esta no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. No. Son de dos momentos distintos. Esta herida, se me parece, es con mortal. ¿Eso qué sería? Eso significa que se produce durante la muerte. Es una fractura que no llega a consolidar, ¿vale? Que no llega a... A cicatrizar el hueso. Exactamente. O sea, sería poco tiempo antes de su muerte. Exactamente. Es una zona de impacto y una zona de salida, ¿vale? Por eso, más o menos, se puede saber que es con la parte más distal, si fuera una espada, con la punta, la parte más distal, desde el pomo, ¿vale? Porque es un impacto que fractura y sale con un corte. Si fuera una parte más próxima al pomo, a mitad de la espada, sería un impacto que intenta mucho más y sería mucho más destructivo como la que se podría haber producido que hemos visto de Tibia y Perón. Me parece importante porque nos está diciendo que el rey murió luchando. Y esto me parece interesante porque, tradicionalmente, la única fuente que nos explica cómo murió el rey Sancho Ramírez es la crónica de San Juan de la Peña que dice que murió recibiendo un flechazo oteando las murallas de Huesca. Sin embargo, cuando vemos que tiene estas heridas que fueron durante o en el momento de la muerte o justo antes, nos está indicando que el rey murió luchando, con lo cual cambian las cosas. Para mí, mi punto de vista es, como algún autor ya ha apuntado alguna vez, es que el rey murió mediante una espolonada. Y directamente, Sancho Ramírez fue cogido por sorpresa y fue apaleado directamente. Sobre todo porque un golpe abajo en la pierna es un golpe un tanto peregrino. Cuando quieres matar a alguien, vas a la cabeza, cuando le das en la pierna es un golpe fortuito cuando estás combatiendo, como hemos hablado antes, o es que el rey está en el suelo y le estás apaleando. Es una manera mucho más factible de explicar este tipo de herida en una pierna de alguien que ya cogea, que no se va a enfrentar contra ti en un combate por lo menos a cabeza. Bueno, ¿y qué os parece la resistencia de Sancho Ramírez? Bueno, yo sinceramente no me sorprende. Los reyes, la importancia fundamental era que tenían que ateponer su linaje al resto para obtener el respeto del resto de linajes. Que el rey estuviera fuerte, estuviera sano y pudiera encabezar la batalla era fundamental. Cuando no lo hacía era, digamos, la costumbre y el carisma del rey lo que tenía que permitir que esos linajes le siguieran teniendo ese respeto. No, son reyes guerreros. Son reyes guerreros, claro que sí, reyes guerreros. Sancho Ramírez